Quiero invitar a que se den la oportunidad a todas las personas de conocer este modo de vida, este estilo saludable, es de la mano con la naturaleza, es tratar de ser mejores personas, de tener valores y va dirigido para todos, no solamente para el niño, para el de 7 años. Recuerden que los Scouts somos todas las personas, nos pueden ver con uniforme, nos pueden ver en los juegos los fines de semana, pero este estilo de vida se lleva más allá de la pañoleta, más allá de la flor de lis, se lleva en la persona todo el tiempo lo que nos hace diferentes y lo que realmente nos da la oportunidad de mejorar nuestro entorno. Me gustaría que nos dijeras dónde se juntan los Scouts, quién puede ir, a partir de qué edad para que la gente pudiera ir. Sí, bueno, pueden, como niños o jóvenes, pueden ir a partir de los 7 años, de los 7 años en adelante y de ahí a cualquier edad, ya sea que se integren como niños o jóvenes o como adultos voluntarios. Y tenemos 11 grupos aquí en la ciudad, los invitaría a que nos visiten en la página www.scoutchihuahua.org.mx y tenemos el teléfono de la Casa Scout, es el 414-3640. En el Facebook también estamos como Provincia de Chihuahua Sur, ahí nos pueden encontrar y en el teléfono les damos toda la dirección. Tenemos grupos que se juntan los sábados a partir de las 4 de la tarde y grupos que se juntan los domingos a partir de las 10 de la mañana. Tenemos grupos repartidos en el norte, en el centro, en el sur de la ciudad, donde gusten y el que más les acomode o porque tienen un amiguito o porque el horario les favorece o la ubicación geográfica. Eso sí, se juntan, de acuerdo, si usted puede el sábado, puede llevar el sábado a sus niños, puede ir a conocer, el domingo también puede acudir, se juntan desde el Relis, en la Deportiva, en la Cantera, en la Deportiva Sur, en el norte de la ciudad también tenemos algunos lugares. Allá para las Quintas Carolina. Entonces hay mucha oportunidad de que te acerques a uno de los grupos y conozcas este tipo de vida que es muy padre y recuerden que también si quieren estar checando más información se pueden meter a nuestras redes, me encuentran como Aimeo Farri, tanto en Facebook como en Twitter, ahí vamos a poner todos los enlaces para que ustedes puedan llegar a esta información y sobre todo que puedan aprovechar esta gran oportunidad que además no les va a agujerar el bolsillo porque no representa un gran gasto. Es la actividad extraescolar más económica que hay, si quieren o pretenden poner a sus hijos en alguna actividad deportiva, la que sea, es mucho más caro que los scouts. Los scouts en promedio, el registro de nuestra asociación les viene costando alrededor de 70 pesos al mes, que es un cobro anual, ¿verdad? Pero si lo repartiéramos en mensualidades. No es nada, hay lugares que te cobran 300, 400 pesos, que no es que sean más malos o diferentes, sino que viéndolo económicamente, pues es una excelente opción. Sí, es un tabú que tenemos de que es muy caro, muy oneroso pertenecer a los scouts y la realidad es que aparte por la diversión y lo que les estamos dando, que se llevan de valores, de aprendizaje, de vivencia a nuestros hijos, es formidable. Y como adultos, pues también nos divertimos, pero un montonal. Creo que ya dimos una pequeña muestra de todo lo que es ser scout y pues no me queda más que agradecerte que nos estén acompañando en este, que fue el primer programa, que decidimos que fue el escultismo, porque creo que nos identifica mucho y nos hace ser mejores personas, que es algo que me enorgullece presumir a todo mundo. Y pues muchas gracias, René, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ti y obviamente la felicitación por tu primer programa de muchos y el éxito que seguramente vas a tener, agradecido por este espacio y espero que esta pequeña probadita de lo que son los scouts les haya despertado el interés para llevar a sus hijos a que vivan esto. Y espero que sí, que estén la oportunidad realmente de conocerlo y pues ahí hay un espacio para todos ustedes. Gracias, René. A la orden y aquí estamos.